Hola a todos, aquí Tisha y hoy os estoy hablando desde Cataluña, San Cugat del Vallés, en este viaje que estamos haciendo. Y en este vídeo te quiero contar 12 ideas de regalos creativos que puedes hacer con manualidades con aceites esenciales para estas fiestas. Así que sigue mirando y te los iré contando. Por si es la primera vez que me conoces, me llamo Tisha, soy distribuidora de aceites esenciales de Oterra y viajo mucho, trabajo desde casa, tengo todo este canal de YouTube con más de 200 vídeos. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo y tienes más información también en mi página web, tienes todos mis datos debajo de este vídeo. En el vídeo de la semana pasada estuve hablando de cómo regalar aceites esenciales es una forma de pensar en la salud. Hola María, ahora mismo está en vivo, ahora que lo ves tú, está en vivo, sí. Como decía, la semana pasada estuve hablando desde Extremadura y contándote ideas de usar aceites esenciales como un regalo para potenciar la salud de la persona que recibe ese regalo por las fiestas. Y en el vídeo de hoy te voy a contar cómo utilizar aceites esenciales dentro de otras cosas, no regalar un frasco entero de aceites, sino combinarlo. La número uno es sales de baño. Puedes combinar, y si quieres en un frasquito puedes hacerlo bien bonito, sales de Epsom y sales rosas del Himalaya. Entonces vas haciendo dos colores, te va quedando blanco y rosa, y a eso le vas poniendo gotas de aceites esenciales. Puedes poner 10, 15 gotas en un frasco, entonces regalas en un frasco bonito, le pones luego un tapón de corcho y tienes un frasco con aceites esenciales. Por ejemplo, lavanda es uno muy popular para relajarse. Piensa siempre que si son aceites esenciales de grado terapéutico va a hacer un efecto muy positivo a nivel físico y emocional, y también minimizas el riesgo de cualquier alergia porque es completamente natural. Número uno, sales de baño. Número dos, chocolate a la taza. Puedes buscar, si quieres hacerlo súper ecológico, a mí me gusta comprar el chocolate raw, o cuando está totalmente sin procesar, el chocolate crudo, en polvo, le puedes añadir un poco de azúcar o dejar que la persona le añade el azúcar al gusto. Y puedes regalar pues una bolsita del azúcar, una taza bonita si quieres añadírselo al regalo, y ponerle un frasquito pequeñito, por ejemplo, de aceite de menta, el peppermint, para hacer un sabor de chocolate a la menta. O bien aceite de canela o on guard, que es una mezcla que lleva naranja y canela, y le da un sabor muy bonito y también va a potenciar la inmunidad. Entonces puedes hacer mezclas creativas. Podrías meter el aceite esencial mezclado con el chocolate, pero si lo dejas por separado, la persona también puede hacerse su mezclita al gusto y prepararse el chocolate caliente a su gusto. Así que número dos, chocolate a la taza. Número tres es hacerte un body scrub o body scrub. Es cuando te haces un exfoliante corporal, y eso lo puedes hacer, por ejemplo, con sal marina o azúcar, si lo prefieres, combinado con aceite de coco, y a eso le pones unas gotitas del aceite de tu elección. De nuevo, lavanda es una opción muy bonita. Si quieres que tenga un efecto anticelulítico, puedes utilizar un cítrico, como es la toronja, pomelo, grapefruit, o smart and sassy, que es una mezcla que tiene doTERRA. Lo único que sí lo vas a usar con ese fin, adviértelo a la persona que no salga a tomar el sol en las próximas 12 horas, porque los aceites de cítricos pueden dar una reacción de fotosensibilidad. Body scrub. Si lo haces para los labios, pues ahí se recomienda mezclar, por ejemplo, el aceite de coco con azúcar, y puedes frotártelo. Si le pones una gotita de canela, va a ayudar también a que sea más caliente la mezcla y te pone los labios más rojitos. Puedes utilizar otro aceite si lo prefieres, pero con canela o acacia, pues te queda muy interesante. Así que cuatro, exfoliante labial. Cinco, puedes hacer bombones, bombones de chocolate, y a esos bombones le puedes poner, pues de nuevo, los aceites de tu elección. Puedes utilizar aceite de naranja, puedes utilizar aceite de menta. Saludos a México, que me están mirando aquí en directo. Puedes combinarlo con, de nuevo, el aceite on guard. Es una mezcla que me gusta mucho, que lleva, pues, entre otras cosas, canela, clavo y naranja. Entonces le da un gustito muy rico. Le pones, simplemente cuando derrites el chocolate para hacer tus bombones, les pones unas gotas de aceite esencial, dependiendo la cantidad de chocolates que hagas, para que tengan ese sabor. Y si no, menta, que a mí el chocolate con menta me chifla. Seis, bombas de baño. Hay varias recetas que puedes usar, pero puedes usar bicarbonato. Si me combinas bicarbonato con algunas otras cosas... ¡Uy, me miran desde Japón! ¡Qué lindo! Bicarbonato con, por ejemplo, ácido cítrico, que es vitamina C, hace que luego tenga burbujas cuando lo pones en la bañera. Así que hay varias recetas de eso y puedes combinarle los aceites preferidos. Serenity, Consol y, si no, lavanda, son aceites muy lindos para poner en la bañera. Ese es el seis. Luego el siete. Perfumes para las emociones. Doterra tiene varios aceites que son buenos a nivel emocional. Saludos, me están viendo desde República Dominicana, España. Estupendo, saludos, que estoy yo en España en este momento. Decía, perfumes pensando en las emociones. Si la persona a la que le vas a dar el regalo sabes que tiene alguna clase de desequilibrio emocional o que tiene tendencia a ponerse triste, a desanimarse, que acaba de romper con una pareja y está triste, que tiene dificultades para avanzar en la vida o en conseguir trabajo o una cosa por el estilo, puedes seleccionar los aceites esenciales mejores para esas emociones. Y hay libros para esto. Los que ya estáis usando los aceites de Doterra conocéis el libro, el que antes tenía la portada amarilla de las emociones. Y puedes buscar qué aceite sea de hacer y regalar entonces un rolón de aceite de coco, por ejemplo, es nuestro favorito porque no huele a nada, el aceite líquido de coco fraccionado. Y le pones unas gotas de aceites esenciales y es un perfume que va a durar durante largo tiempo. Así que puedes regalar eso. Saludos a todos los que me estáis viendo en vivo desde un montón de países. Genial. Luego, número 8, una crema facial aromática. Después te dejaré un enlace para ir a ver un vídeo que tengo en mi canal de cómo hacerte una propia crema facial utilizando una crema base neutral, en mi caso utilizo la de Doterra, y puedes ponerle los aceites usando, por ejemplo, el de geranio. Tiene un olor de flores bien intenso. Lo puedes combinar con lavanda, con incienso, con mirra, con diferentes aceites que quieras, también en función de la edad de la persona. Y a la mezcla de crema base, que es para pieles normales, si quieres que sea para pieles más secas, le puedes combinar unas gotitas de aceite de jojoba, por ejemplo, y enriquecerla un poquito más. Esa era la 8. Luego la 9, velas perfumadas. Si te gustan las velas y hacer velas, cuando estás derritiendo la cera y no cuando estás súper caliente, cuando se ha enfriado un poquito, antes de que empiece a solidificar, le puedes poner unas gotas de aceite esencial, y ahí puedes combinar lo que prefieras. Cítricos, a mí me encanta el eucalipto, los olores de árboles, y puedes combinarlo en tu mezcla de velas, y luego las fundes en sus moldes, y tienes velas perfumadas, que no te van a hacer los problemas de las velas compradas, que son puramente sintéticos. Esto es un olor totalmente natural. Si usas los aceites de Doterra, que son los que recomiendo yo. Número 10, ambientadores en gel. Encontré varias recetas utilizando... Marta me está preguntando cuál es el aceite mejor para la piel joven y saludable. Pues incienso es uno de ellos, mirra es uno de ellos, y en Doterra tenemos una mezcla que se llama salubel o inmortel, que combina un montón de estos aceites, también el helicriso. Y luego a mí me gusta mucho el yarrow pom, que es uno que además es de color azul, así que es muy bonito. En nuestra plataforma avanzada, Tribu Aromática, también tienes el enlace debajo de este vídeo. Ahí puedes ir a los vídeos avanzados que estoy haciendo, por un euro al mes tienes un dólar al mes, tienes acceso a vídeos avanzados, que no están en el canal de YouTube, y uno de ellos estoy hablando del yarrow pom, que precisamente te deja la piel estupenda. Estaba con el ambientador en gel, el número 10. Puedes hacer una mezclita usando gelatina, utilizando agar agar o alguna otra cosa, y le pones las gotitas del aceite aromático que quieras, y eso se puede dejar en un tarriento, y colocarlo, por ejemplo, en el baño, o en cualquier habitación pequeña, donde quieras tener ese aroma en la habitación, sin tener un difusor propiamente eléctrico. Después, el número 11 es que utilices arcilla, arcilla habitual, y la amases como si estuvieras haciendo galletitas, la cortas en formas, y ahí le pones cuando se seca, la puedes pintar, la decoras como tú prefieras, y le pones unas gotitas de aceite esencial. Entonces, eso en doterra nos lo suelen regalar en el mes de diciembre, a los que somos miembros habituales, y estamos haciendo consumo de los aceites, entonces, nos regalan un ornamento de arcilla para colocar del árbol de Navidad, pero si quieres puedes hacer más, tener varios, los puedes regalar, y ponerle ahí luego los aceites esenciales que tú desees, y aguantan el aroma durante varias horas. Ahí sí que si lo vas a regalar, tendrías que regalar el frasquito de aceite esencial también, para que les dure más tiempo a la persona. Y, bueno, finalmente, el número 12 que yo sugeriría es que también puedes comprar un difusor y un par de aceites que quieras regalar a algún amigo. Ese es un regalo más caro, no entre ya dentro de las manualidades, pero creo que este vídeo lo voy a titular como 11 recetas que puedes usar con aceites esenciales. Y aromas navideños que puedes combinar, si, por ejemplo, en un difusor, podrías poner... Bueno, en realidad creo que voy a hacer un vídeo diferente. En el próximo vídeo te voy a poner aromas navideños. Cómo decorar la casa con los aromas. Eso se queda pendiente. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal para tener acceso a todos los vídeos, y dale a la campanita para que te lleguen las alertas del próximo. Como siempre, queda todo grabado. Si quieres contactar conmigo, tienes mis datos debajo del vídeo, y si tienes preguntas... María del Rocío me pregunta si hay distribuidores en Ciudad de México. Yo soy distribuidora y tengo clientes en Ciudad de México. Doterra no lo tienes que estar comprando necesariamente con alguien de tu ciudad. Si te gusta cómo trabajo yo, yo puedo ser tu distribuidora. Y te lo mandan a casa directamente. Es envío local, sale muy económico, y vas a tener acceso a todos los materiales de formación que yo estoy ofreciendo gratis a la gente que se inscribe conmigo para comprar los aceites esenciales. Y eso simplemente, pues, cliente mayorista para tener el precio más reducido. Que puedes a lo mejor encontrarlo en alguna tienda, pero te lo van a vender a un precio más caro. Así que conviene que te inscribas para eso. Y en este momento tengo personas inscritas en más de 30 países. Así que cuando me dejan mensajes, ¿dónde lo compro en tal zona de México? ¿Dónde lo compro en Colombia? ¿Dónde lo compro en Estados Unidos? ¿En Europa? Me preguntaron por Polonia el otro día. ¿En Japón? En todos esos sitios de terraza de distribución. Entonces podéis mandarme un mensaje. Tenéis mis datos abajo del vídeo. Perdón. Y al comprar los aceites a través mío tenéis el precio más reducido y toda la formación que estaba comentando, pues, ese grupo avanzado con vídeos adicionales, todo eso lo tenéis gratis. Y, por supuesto, si estás en contacto con alguien de mi equipo, igual tienes acceso a todo lo que hago yo. Si te inscribes en Doterra con cualquier otro distribuidor, pues, puedes tener acceso a todo esto solamente que pagando. Así que, María del Rocío, si quieres hablar conmigo, tienes mis datos de contacto debajo del vídeo, mándame un mensajito y con mucho gusto te asesoro. Espero que este vídeo os haya resultado útil, con ideas de cómo regalar cositas hechas con las manos. Hay muchas más ideas de cosas que puedes hacer con aceites esenciales. Si hay alguna que hayas probado y te parece fantástica, me puedes dejar un comentario debajo del vídeo. Y tú que estás viendo este vídeo, pues, puedes irte a los comentarios y mirar qué comentarios han hecho otras personas para tener más ideas de manualidades que puedas hacer con tus aceites esenciales. Que disfrutes un montón de las fiestas. Por nuestra parte, vamos a seguir viaje por carretera de España a Suecia. La semana que viene ya estamos en Suecia y voy a seguir haciendo vídeos hablando, pues, de temas prenavideños y también en cuanto a salud y cómo poder tener una mejor experiencia en las fiestas y poder disfrutar más de esta época con tu familia, con buen estado de salud, buen ánimo y buenas emociones. Como siempre, que tengas un día muy aromático, muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.